La capillita, ¿no? Allá al fondo se ven dos sitios verdes. Don Fabio está visitando esta finca. Y bueno, invitemos a la gente, don Fabio, que venga acá a Las Palmas. ¿De dónde? ¿De dónde? No, pues de cualquier parte, donde lo vean. Ah, que vengan a ver los que estén por ahí desocupaditos, que vengan a trabajar. Y vengan a pasar un fin de semana bien chévere. Eso, que vengan a pasar un fin de semana aquí en Las Palmas. Ah, bueno, don Fabio, entonces vamos a mostrarle, mire. Don Fabio invita a la gente porque, pues, realmente es una finca hermosa para que hagan sus reservas. Para que pasen un fin de semana en familia. Y puedan disfrutar de esta majestuosidad de la naturaleza. Vamos, don Fabio, por allí. Don Fabio ya dio el visto bueno, que está bien bonito, ¿cierto? Amplias zonas verdes. Miren, don Fabio anda recorriendo. Anda recorriendo aquí. Esto, miren. Son amplios corredores. Ahí es para que descanse. Mira, acá arriba hay una vista hermosa. Está bien estructurada la casa. Y bueno, nos queda sin agradecer a don Alcides que, pues, de una manera muy cordial nos ha hecho la invitación. Especialmente porque querían conocer a don Fabio. Por aquí vamos mostrando todas estas zonas bonitas como para disfrutar. Esto es un ambiente, pues, muy natural, podemos decirlo así. Ambiente excelente. Por aquí ando con... Bueno, ahí al fondo tenemos a Pilos que también está disfrutando. Vamos a ver por acá. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la piscina. Este es el frente de la casa. Este es el frente de la casa. Aquí están las palmas, vean. Cuidar las plantas. Tenemos una zona... Claro, porque un fallo le gusta tomar cafecito. Acá tenemos los frutales. ¿Qué más, Pilos? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, amigo. Buenos días. Sí, Pilos, no, estoy mirando la finquita. Está muy bonita. Voy a hacer un paneíto de acá. Bueno, como ven, próximamente van a construir... Van a construir unas... Van a construir unas cabañitas glampis para que la gente venga también a pasar. O las parejas especialmente vengan a pasar. Una noche espectacular. Puedan disfrutar de la naturaleza y bueno, disfrutar también de su privación. Esa teña de que el carro se dañe es porque nos va a ir muy bien, don Fabio. Ah, sí. Claro. Vamos a ponerle buena feo, ¿yo, don Fabio? Sí. Don Fabio quiere trabajar, ¿cierto? Claro. ¿Qué quiere hacer don Fabio hoy? No, pues lo que toque. Lo que haga que hacer, me dice que hay que hacer de más necesidad. Ahora oímos qué hacemos, don Fabio. Ahora oímos qué hacemos. ¿No? ¿No? Se tiene un ratito. Vale. Bueno. Ya estamos nuevamente desayunando. Don Fabio lo han atendido como un rey, ¿no, Pilos? No, es... Una raquera. Bueno, aquí estamos compartiendo. Ahí están los dos amiguitos que la gente quería ver. Claro, también la potita lo mire. Sí, pues pensando en don Fabio. Claro. Sí. Don Fabio, ¿sabes que se trabaja, no, don Fabio? Claro, sí. Bueno, como ven, aquí estamos ya listos para arrancar. Vamos a viajar más o menos a una hora y media. Ya hay un pueblo y nos vamos a llevar el transporte. Estamos acá en el valle. Don Fabio quedó en Calima, el Darién. El carrito no ha dejado tirado. Y bueno, pero de todas maneras le agradecemos a la naturaleza porque estamos bien. Ahí estamos. Vamos a viajar en esos momentos. Entonces, ahí es Angel. Sí, Angel está allá arriba en el carrito. Ahí va subidita porque va muy triste. Qué triste, ¿no? Va a darnos por acá tan lejos. Oye, se ven de esta propiedad. ¿Dónde está? Ahí la encontramos. Uy, se me está chocando. ¿Se imaginan que se va a llegar a voltear? No, no, no. Aquí fue que nos varamos, ¿no es cierto? Ahí. Y esto se estaba devolviendo ayer, ¿no viste? Ah, sí. Bueno, por venir a sacar a pasear a un Fabio nos hemos varado, ¿no? Y de ñapa Fabio nos putea. Pues ahí sí estamos graves. Nos varamos por acá. El carrito nos dejó tirado. Pero bueno, ya vamos en busca de una solución. Bueno, vamos por acá en el Calima de Arién. Vamos para... Un agro. Encima de una grúa porque se nos ha varado el carrito. Venimos a sacar a pasear a un Fabio y nos hemos varado por acá en esta lejanía. Y un Fabio se bañó. Si un Fabio no se hubiera bañado. Si un Fabio no se hubiera bañado no había pasado eso, pero bueno. Es que se le activa la alarma por si... Uy. Por el mojín. Por el mojín, así como ella es tan sensible. No, ¿qué te diste, hombre? Ay, no, callate. Ya vamos saliendo. Nos vamos para dónde? Para Buga, ¿no? Para Buga. Llevamos el carro para Buga desde el Calima de Arién. Don Fabio pues se tuvo que quedar por acá porque... ¿Cómo vamos a andar cargando con Fabio? Andamos varados. Y a un Fabio lo dejamos por acá. Con Pilots. Los dos se quedaron por acá. Nosotros si nos vamos ya no vamos ellos. Tendrán que quedarse viviendo por acá porque nosotros ya no volvemos. Una buena temporada. Una buena temporada por acá. Una buena temporada por acá. Sí, por qué, ¿eh? Nos vemos. ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video